Virgo, ¿cómo estás? Esperando que estés súper bien y bueno, deseándoles siempre, siempre todo lo mejor a todos ustedes y gracias por estar ahí siempre para mí una semana más, que bueno, Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Que podemos decir estamos presentes. Bueno, para ti con mucho cariño, Virgo, este tu predicción ya inmediatamente en el amor, estamos mirando ya a finales de abril 2022 y bueno, empezamos ya, ¿verdad? Mayo, bueno, vamos a ver esas energías en el amor. Vamos a sacar una cartita primero, Virgo, para ti del oráculo de, bueno, el tarot, el tarot del ocho zen y bueno, vamos a ver qué mensaje hay ahí, ¿verdad? En las energías, ¿cómo están esas situaciones ahí que no se ven, sí? Que se llaman energías y nos mueven, claro que sí. Bueno, una cartita, aquí está el cambio, mira, cambios. Ay, qué cartaza. Cambios, la rueda de la fortuna, Virgo. Es una carta que habla de movimiento, que habla de situaciones que se resuelven. Cambios que vienen muy positivos para solucionar, para arreglar, para avanzar, ¿ok? Cambios. Bueno, vamos a ver, vamos a sacarte una cartita ahora de los arcanos mayores y vamos a tratar de buscar un poquito más información sobre esa cartita que sacamos ahí de la energía del ocho zen, que es también un tarot, ¿verdad? Es más, se puede ver más las energías ahí, lo que no se ve, ¿sí? Y bueno, vamos a ver de los arcanos mayores. Para ti, Virgo, una cartita. Viajes, cambios, nuevos comienzos, wow. Logras algo que estás tratando, buscando una aventura, la logras. Vienen cambios que te van a favorecer con ese movimiento. Veo viajes y veo situaciones que se resuelven para ti, Virgo, en lo que tú andas tratando. ¿Verdad? Qué bueno. Hay algo ahí que tú te has propuesto y tal vez estaba estancado. Tú sabrás. Y ahora vienen cambios. ¿Cambios en qué? Bueno, yo veo viajes, veo nuevas aventuras y qué bueno, se refleja muy bonito esas energías para ti, inmediatamente en el amor, en tu vida, ¿verdad? Amorosa, en lo sentimental. Bueno, Virgo, vamos a ver, vamos a sacar ahora una cartita. Vamos a pedirle a esos guías que pongan esas cartas exactamente donde van, en la posición exacta, para ver qué viene para ti ya, inmediatamente. La primera carta va a hablar de ti, de cómo te sientes tú emocionalmente en este momento, sobre todo lo que estás, ¿verdad? Atravesando. La segunda carta es el bloqueo. La tercera es lo que está a favor. La cuarta es lo que andamos buscando, lo inmediato. ¿Verdad? Que tú puedes esperar en los próximos días o las próximas semanas, ¿sí? Y bueno, la cartita del medio, que es la cinco, habla más de futuro ya más lejano, ¿verdad? También es muy importante. Vamos a ver cómo estás tú. Bueno, ves que las cosas se han dado muy lenta, ¿sí? Has visto que los movimientos se han dado, pero muy lento en tu relación. Aquí lo que está bloqueando es algo de un trabajo, algo de papeles, trabajo. El rey de oros puede ser un jefe. El rey de oros puede ser papeles, documentos, abogados, ¿verdad? Transmite. Eso es lo que está bloqueando tú. Avance. ¿Qué es lo que está a favor en tu relación? Vamos a ver. Bueno, si no tierra fuerte, ¿ok? Lo que quiere decir es que los cambios van a seguir avanzando lento, pero van a seguir. ¡Qué bueno! ¿Qué viene ya inmediatamente? ¿Qué tú puedes esperar en tu relación? Una persona que está un poquito marcando su terreno. Aire. Una persona que ha estado muy distante, muy pensativa o pensativo, y tú vas a estar lidiando con esa situación. Sí, vamos a sacar otra cartita para ver, para ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, aquí parece que han habido situaciones donde muchos han tenido situaciones difíciles, han terminado, o tú ves una situación aquí donde tú estás viviendo un final, un duelo. Algo que te ha, ¿verdad? Y lo vas a estar tratando. Es una situación que vas a estar hablando, tratando. Y eso es ya, inmediatamente. Vamos a ver el potencial de esta relación. Necesitas seguir, seguir trabajando y seguir protegiendo, protegiendo y cuidando. Sediciones que se van a tomar, ¿verdad? Pero sí, ese nuevo comienzo se da, esa aventura se da con firmeza. ¡Wow! Te lanzas. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Virgo! Sí, y es algo que viene con muy buen agurio para ti, ¿ok? Es una movida, un movimiento que te va a traer muchas satisfacciones a tu vida. Yo pienso que estás viviendo ahora mismo una situación con una persona importante en tu vida, y estás un poco triste, estás viviendo una situación dolorosa. Tú sabrás aquí, ¿verdad? Te dice que en esta relación tienes que seguir trabajándole, siempre cuidando tu posición y cuidándote, claro. Pero te veo, mira, el do de oros no es malo, es balancear dos situaciones, pero es balancear dos situaciones positivas, ¿ok? Es cuando se tiene opciones, cuando tenemos cosas que son favorables ambas para nosotros, ¿verdad? ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, vamos a sacarte una cartita del oráculo del amor. Vamos a ver qué te dicen esos seres de más allá, ¿verdad? A ti, Virgo. Vamos a ver, a ver, a ver, una cartita. ¡Ay, Dios mío! Release and let go. A veces nos ha pegado mucho a lo que ha, a situaciones que hemos vivido, ¿verdad? A situaciones que hemos enfrentado, a situaciones que hemos tenido que enfrentar, como les digo. Y aquí se te abre la puerta, mira. Se te abre la puerta para que puedas, lo que te ha molestado, lo que te ha irritado, lo que no te ha hecho feliz, lo que tú has querido soltar. Ya suéltalo, porque se te abren puertas. Y aquí está Giving a Gift. Aquí veo que o te da un regalo, recibes un regalo, ¿ok? Está hablando de una propuesta, puede ser. Así es que, mira qué bonito, ¿sí? Deja las ataduras, deja las cosas que tú has sentido que no te han hecho feliz, ¿verdad? Dejar eso atrás. Deja que esa puerta se abra, esa nueva aventura, ¿verdad? Ese viaje, esa aventura, esa nueva situación que vas a enfrentar, a vivir. Y vas a recibir un regalo. Bueno, en este caso, tú podrías decir un regalo. Te van a dar. O sea, cumples año o, ¿verdad? Cualquier situación. Pero, escúchame bien, Virgo. Este. Todavía no es tiempo de cumpleaños para Virgo, así que no puede ser el regalo de cumpleaños. Estaba pensando en eso. Esto ya en agosto, en adelante. Puede ser un regalo de la vida. Una ayuda del más allá. De sus seres de luz, personas que han muerto. Que tal vez nunca te han abandonado. Y te ayudan en ese proceso para que tú puedas alcanzar. Fueron dos. Dos locos que te salieron. Lo que quiere decir que es una aventura que te sale muy positiva, Virgo. ¿Ok? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, siempre me siento muy feliz por todos ustedes. Esperando que yo le haya traído un poquito de luz, de guía. A veces necesitamos escuchar esas palabras, de escuchar que alguien nos hable así, que nos diga, mira, esto te va bien, lánzate. No sigas atado a lo que es el pasado, por miedo, tal vez como te irá. Lánzate. Te quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios. Pueden seguirme en TikTok también, claro. Yudi la diva del tarot en Instagram, claro. Y bueno, déjame sus comentarios siempre, me encanta. Suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te notifique de mis videos. Y bueno, un beso, un abrazo fuerte, Virgo. Te quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!